Secretaría de la Función Pública se va a encargar de todas las compras No, es verdaderamente la estuliticia y la tontería El presidente dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública se va a encargar de ahora en adelante de las compras consolidadas del gobierno federal así como todos los procedimientos relacionados con las adquisiciones en las dependencias federales e instituciones El Loco López afirmó que la Secretaría de la Función Pública será a cargo de la compra en común la compra consolidada de todo el gobierno y va a depender todo lo que tenga que ver con la adquisición la función pública así como contratos de obras, servicios todo en una sola área Va a ver cómo aquella se va a convertir en el mayor cochinero de la historia También habrá otra área de fiscalización donde un equipo de auditores que esté pendiente cuando haya indicios de malos manejos Ah, no me digas en serio ¿Y tus hermanitos, cabrón? ¿Qué? No Y luego dijo que se van a encargar de que la honestidad sea la norma de gobierno Así como él va a cuidar a la mamacita del chapo Hace apenas unos días el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública Roberto Salcedo adelantó que se pondrá en marcha una bitácora electrónica similar a la que opera en la obra pública donde se van a registrar todos los procedimientos relacionados a contrataciones y adquisiciones Mire, esto que están haciendo es ya la desesperada Lo que quieren hacer es tener una tapadera para justificar la falta de todos los insumos en todo el gobierno Mire, yo solamente una vez y por muy poco tiempo por algunos meses trabajé en el gobierno federal Mi trabajo consistía en hacer la síntesis informativa en el Instituto de Bellas Artes y yo llegaba a las 4 de la mañana y salía a las 8 de la mañana Era una chinga Pero me servía porque eran buenos ahorros Entonces Bueno, pues en una oficina de comunicación se requieren muchos insumos se requiere papelería se requiere fotocopias se requiere que los baños estén bien porque llega uno bien temprano etcétera O sea, muchas cosas que haya plumas que haya etcétera muchas cosas Las máquinas antes eran mecánicas se necesitaban las cintas para la tinta etcétera ¿Sí? Energía eléctrica por supuesto un refrigerador mínimo porque llegaba uno a las 4 de la mañana así como medio lampareado Entonces necesitaba un cafetera muchas cosas En este gobierno no hay nada Las personas que trabajan en el servicio público tienen que llevar su papel de baño porque no hay papel de baño Tienen que llevar una servilleta para secarse las manos cuando entran al baño porque no hay papel para secarse las manos A veces no hay agua en los baños porque no pagan el agua A veces tampoco hay luz porque no pagan la luz ¿Sí? A veces no hay hojas de papel no hay etcétera ¿Sí? No hay nada Entonces los burócratas están muchos nomás llegan se sientan horas calentando la aplanando la nalga y ya se van Oiga pues ¿Y qué hago? Si no tengo las computadoras se descompusieron Oiga ¿Por qué no las vienen a arreglar? Porque no hay dinero Oiga que la copiadora no sirve porque no no han comprado los paquetes de la tinta Oiga pues a mano no hay plumas Oiga papel no hay papel Entonces ¿Qué hacen? Se hacen tontos ¿Sí? Y ya no digo usted en hospitales No no Ya le dije que en el hospital no hay ni la batelengua ¿Sí sabe usted cuál es la batelengua? Es una tablita así con la que hacen a un lado la lengua para revisar la garganta No hay jabón para que se laven las manos Los médicos No hay papel para el baño Los médicos No hay servilletas para limpiarse las manos No hay guantes No hay jeringas No hay torundas No hay En el laboratorio Yo trabajé en un laboratorio muchos años también En un laboratorio químico y biológico La química es algo que sí le sé y la biología también Bueno Para hacer un análisis por ejemplo de COVID se requieren muchas cosas para hacer un análisis de sangre se creen reactivos se requieren muchas cosas No hay nada Es un país en quiebra No solamente quiebra económica quiebra moral quiebra de salud quiebra de educación quiebra en general Es lo que nos está heredando el criminal López Obrador Vámonos a los comentarios Guadalupe Hernández ¿Ya les dieron su frijol con gorgojo Chairos? No bueno Miren Chairos este es para ustedes el dedo para que le pongan el anillo ¿Sale? Para que no estén molestando aquí Marlene Apechido Saludos Maestro Alemán y a toda la comunidad desde Monterrey Un gran abrazo Marlene Qué bueno El otro día me dijeron Ah porque apareció un una investigación no recuerdo de qué universidad que decía que ¿Cómo se llama? San Pedro Garza García en Monterrey era de América Latina junto con la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México que es esta que eran las mejores los mejores municipios de toda América Latina güey y entonces alguien de ustedes que vive en San Pedro puso en el tweet es otro país cabrones los felicito J. Toifer entonces ha dicho del Mark Sarriaga no compren los libros de López pues sí no échenlos a la basura cabrón o cómprenlos para quemarlos Marina Mónica de Telles Marina Mónica Telles Reynosa señor Alvar mejor diga dónde no tiene amigos es muy bueno sí tengo buenos amigos fíjese fíjese que hubo un tiempo ese amigo ya lo perdí porque se volvió lopista era un amigo periodista como le decían se parecía a este actor mucho se me va el nombre bueno ahorita me acuerdo entonces él vivía en Nueva York este amigo que le habló un reportero y nos veíamos en Nueva York cada que le gusta dos meses dos meses y medio no era una éramos muy jóvenes no no la pasábamos no para qué le platico María Chiquita el huechicol será por consumo pinches capitalistas por eso se contagian Fernando Pérez estaríamos mejor con Calderón estaríamos mejor con Peña estaríamos mejor hasta con Fox fíjese ya le platiqué esto una vez cuando Fox tenía muy poquito tiempo de haber sido presidente yo fui crítico duro de Fox cuando fue candidato también cuando fue presidente pero más duro cuando fue candidato y entonces me invitaron a una charla una conferencia y no estaba yo ahí con Fox va tal 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 iba a fracasar aquí iba a fracasar y con números y todo y entonces un grupo de muchachos se me pusieron pero bravísimos bravísimos le dije señores el tema de la crítica no es un acto de fe la política tampoco es un acto de fe podemos tener fe en las personas pero si sabemos que son unos tontos por el amor de Dios como decía mi abuela Antonieta Zik Zik fue por sus chochos a Badira y luego va a pasar a ver a la niña a la niña como ven va a ir a darse su brinquito también le pega el huachicol turco que peligroso es que el burro del salón sea presidida gran comentario se acuerdan de los burros de su salón cada uno si no bueno Gael Cortés López amante de Fidel Castro no es un pobre diablo no si es amante de Castro que más Gael gracias Leonel Telles ingenuos no esa ya no es ingenuidad tiene otro nombre y usted sabe cuál es y empieza con P ah es Ingen Su ah perdone yo entendí ingenuos tiene si Ingen la completita turco un saludo al de la camisa de repartidor de gas ya me machucó no pues ya ya que le digo tiene usted toda la razón Alicia D gasolina periodo de periodo del Lolo López ha aumentado 40% el gas ve el gas el otro de alguien aquí pasamos creo que no como estaba el incremento Alicia D gracias que más Gabo Malváez con los anteriores había corrupción pero con narcomorena esta se convirtió en una forma en una política de estado así es Gabo eso ya es gravísimo que más sale vámonos un video 2 3 3 4 4 Sí, los chavos son, pero chillones para las inyecciones, ¿no? Pero bueno. Es un momento para reírnos. ¿Qué más? Los últimos memes. La heroína Susana Distancia no podrá hacer mucho contra la villana Zupé Imprudencia Susana contra Zupé Son unos genios los que hicieron esto No, al aumento a las caguamas No, bueno Aquí ya no se ven de droga ¿Qué? Dejen de molestar Eso es muy bueno Dejen de molestar, güeyes Aquí ya no se vende droga Ahora se vende ahí en Palacio Nacional O no Ya nos vamos Pásenla bien Apenas es jueves Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.